En el día de hoy nos encontramos en el CI número 1, con la visita de Papá Noel. Pasó por los cuatro centros educativos que tiene el municipio. Estaban todos muy ansiosos los nenes, esperando la llegada de él. Durante todo el mes de diciembre trabajaron los talleres navideños, preparando cosas para Papá Noel. Y hoy se culminó con esta visita tan importante para ellos, con tanta ansiedad que lo estaban esperando. Y se ve bueno en el día de hoy la alegría y la felicidad que tiene cada uno de los nenes en todos los centros educativos que fuimos. Es como una caricia al alma. Pero no solamente en todos los centros que he recorrido acá en San Fernando, te puedo asegurar que me voy tan gratificado como nunca. Esto es obra de la función municipal, donde los chicos en vez de estar en la calle están estudiando. Así que les digo, hasta el año que viene y ¡jo, jo, jo, jo! Fue muy emocionante porque los chicos están en contacto con él y lo están esperando. Esto se trabaja durante toda la semana, preparando cartitas, ambientando el jardín. Y bueno, como todo nene, están a la expectativa esperando del regalito. Así que fue algo muy lindo. Estuvieron todos, se ponen muy contentos. Y es algo que nos llena a nosotros también los que trabajamos acá en el jardín. La pasé muy feliz porque nos dieron regalos y estuve con el papá Noel de verdad. Nos abrazó y eso me puso muy contenta. Lo mejor fue que le dio un consejo. El consejo fue que estudiemos, que lo portemos bien. Fue hermoso. La pasé muy bien y nos regaló esto, que es una caja de lápices que está lleno de lápices. La pasé muy bien y nos regaló esto, que es una caja de lápices que está lleno de lápices.